Bueno, hola YouTube, este vlog va a empezar de una manera un poco diferente a la de los demás Nunca me invitan a ningún lado, me invitan por primera vez a Brasil Que hace Mika, pierde el vuelo Tengo que ir, seré muy desenfocado Bueno, resulta que ayer tuvimos el show de la trastienda Tengo un montón de cosas que convozco para Pablo y Mika ¡No tienes que ir, no soy! ¡No tengo un video! ¡No! ¡No te vayas! 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 Estuvo buenísimo, explotó, 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 explotó La salida fuimos a festejar con los chicos, pero me fui temprano Yo pensaba en realidad seguir de largo, pero calculé mal los tiempos Y llegué tarde al aeropuerto O sea, no es que llegué tarde El vuelo salía a las 7 de la mañana y yo llegué ahí a las 6 menos 20 Y hasta que encontré el coso donde tenía que ir, qué sé yo, le dije, eran 6 y 5 Eran 6 y 5 y le dije a la mina Vuelo para Brasil a las 7, la tengo reservada a 2.000 casales Y me dice, sí, a las 6 tenés que ir a hacer no sé qué cosa No sé si el chiquín, no me acuerdo qué carajo era Yo no soy de viajar mucho, sé, pero a mí se entiende Me recabió porque me dijo Cerró a las 6 Y yo dije, pero son 6 y 5, o sea, por 5 minutos Y me dijo, no, a las 6 cerró Y digo, yo la concha, no, 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 no me van a dejar subir a la puta Habían por 5 minutos Y bueno, perdí el vuelo Cuando vi que había perdido el vuelo Vi a averiguar que había un vuelo más adelante Un par de horas Me dijeron que sí había un vuelo Salía a las 9 y 40 de la mañana Pero que tenía que pagar 6.800 pesos Entonces dije, no, gracias Y me dijeron que había otro más económico Que salía 2.800 pesos Me quería pegar un tiro Ese salía a las 3 de la tarde Que es el que supuestamente ahora me estoy yendo a tomar Que seguramente también lo pierda Nada, vamos a hacer el intento Bueno, ahora YouTube después de no dormir Durante como, no sé, 3 días seguidos Ya me subí al avión Después de perderlo 2 veces Me subí al avión Quiero que vean como está yendo lento Y de repente dobla Y empieza a ir rapidísimo Como la concha que viene a la loda Me carvalento Tranqui Vacio Como mismo cuando perdió su vuelo Ah, era re pesada Mirá esa turbina, papá Bueno, ahora está dando la vuelta ¿Van? Que se viene, que se viene Ahí va, ahí va, ahí va Se me están tapando los oídos Como no se imaginan perras Bueno, ya hemos llegado al hotel Bueno, miren Ahí dice Justin Bieber, te amo Acá hay una chica super sexy Ahí está la ducha donde me voy a bañar ahora Está hasta mi vejilla Bueno, nada Este es nuestro hotel Lo que me acuerdo entré Porque no pude abrir la puerta Me tengo que abrir antes No pude hacerse un buen ascensor No pude cerrar el ascensor No pude cerrar el ascensor No pude cerrar el ascensor No pude abrir la puerta Y estuve como 5 minutos intentando ver como carajos abrir la puerta del baño Y hay que empujarla nada más No sé si es el muy pobre O esto es muy piola ¿Cuándo? Bueno, mañana nos vamos a quedar a las 8 de la mañana Así que me voy a acostar aquí a la derecha Estoy bastante hecha mierda Acá está Indecible Indecible Hola Nada, estábamos por irnos porque ahora nos vamos ¿Ahondamos? Ahora vamos a desayunar y nos vamos al YouTube de Space Eso Después nos van a cambiar el hotel Otra cosa, quiero mostrarles esto Miren los fucking Para cargar el celular ¿Qué es eso, bolá? No pudimos cargarla Ah, se la tuvo que dar a una organizadora de capa que se lo cargue Esta cosa es súper rara, bolá Se equivocaron el apellido Me pusieron Suárez Me esperaron con un cartelito Y decía Señorita Suárez Y me dijo, me cago Me pusieron María Ángeles Tossi con doble S María, me lo prometí, no me jago María Claro Me salió, bueno, mi compañera de puerto es Micaela Suárez Y me dice, ah, Juárez En el aeropuerto medio como los brasileños se me enojaban porque no los entendía Me hacían choferes, les fui a dar un beso Porque acá en la gente ya salgamos con un beso Y me hace así Me pone la mano Quedé con el beso comiendo Hola, buenos días Sí, mi Micaela No pese encima a firmar suerte, pero que Silvita es que no lo sé We have to firmar, ¿vale? ¿Vos parlez muy francés? Bueno, ahí había bacon Vaya viejo Tenemos compañera nueva Hola ¿Todo bien? Bien Nos estamos ya ¿Cómo lo estás pasando? Con esta mierda Con esta mierda Con esta mierda Te va con unos amiguitos Hola 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 Estamos grabando parte de la semana en mi casera, estamos por grabar, así que nada, esto va a ser un vlog que voy a subir a mi canal de esto ¿Qué? ¿Qué hizo suelo? ¿Quisao? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué están haciendo? Pasando las tomas de tu video a la puntualidad de Roberto Exacto Ayudándote, guapa Ayudándome Bueno, gracias chicos, sigan trabajando No, mentira Oficialmente ya se empezó a filmar la semana en mi casuarios Bueno, hola YouTube Ya llegamos al nuevo hotel Ahí está Hola Hola ¿Cómo lo estás pasando? Bien ¿Bien? 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 ¿O cómo lo estás pasando? Está pasando re bomba, boluda Está re groso, ¿viste? ¿Habes lo hiciste algo en la Argentina? Alta joda Milanesa No sé qué es eso, papá No sé qué es eso ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien Me parece que es que es lo que lo habló solo ¿Qué te pasa? ¿Gil? No ¿Qué pasa, Gil? Ah, ayer me lo querías robar Dale, estúpido Ay, eso es un tarado Estúpida, me hace un sorriso No se abre, ¿no? Abre el look Ay, no Ya me querías robar, ayer No estamos Trece No, tarada, tenés que ponerla y sacarla Ahí va Volá, no puede ser que seamos tan... Esperá Uh, no, amiga, bueno, yo... Seamos atrapados en el cielo Lo que pasa es que somos argentinas Se abrió la puerta, algo nos está diciendo que nos movimos Ay, me estoy meando Ay, no tenía nada No, vamos a probar otro Volvimos porque no nos gustó ese ascensor, ¿ok? Ok Ok Eh, para, 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 quiero filmar, a ver, quiero filmar, a ver si... Ay, ¿por qué pueden...? ¿Qué cosa? Lo apretamos malo, ¿no? ¡Postura! ¡Postura! Anda, Gil Bueno Ahora va, eh Ahí está ¿Y el piso cuál es? ¿El 2? ¿O no? ¿El 2? No ¿El 2 era el número de personas? ¿Dónde está mi piso? No, para pedir ayuda ¿Por qué no? No, para pedir ayuda No puedo subir ¿Por qué no? No sabemos cómo funciona esto No sé ¿A qué piso? ¿A qué piso? No sé Mox viene a ayudarnos ¿Te recibió mi tarjeta? Más No sabemos Ahí va, vio ¿Qué hiciste, broda? No sé No sabía No sabía Yo ya sabía cómo hacerlo Pero era para que no se sienta mal No, lo sabía Está herada Se la creía, viste No pudo creerlo, si él no hace lo mismo Vamos Ay, hay como... Olvidé No No Bueno, eso me lo llevo ¿Hay otra cama? Eso también, a ver qué hay ¿Hay la cama acá? Sí Sí, porque... Yo supongo que me quedé callada por eso No sé cómo decirte esto Pero tenés que dormir en el sillón Vamos a abrir esto A ver si tiene... Si esto llega a tener algo Yo te juro que... Birra Al hogar Bueno, sushi No, esto Que no sé qué es Esto es cerveza, supongo Tiene pinta de que es... Sí, cerveza Sí, cerveza Voy a llevarle una cerveza a bar Acá están observando... La bella ciudad de Brasil Ahí está Tenemos esta hermosa y bella vista Pero... La parte más linda de esta vista... Es esta Ay, que grosor Bueno, hola Youtube Básicamente... Tuve otro problema con los vuelos ¿Qué pasó? Tuve que pagar de vuelta Bueno, me tocó el lado de la ventañilla de vuelta Porque soy piola Hola Youtube Ya estamos acá En Miami Esto es un baño Como podrán ver No filmé antes Porque tenía poca batería No quería filmar pelotudeces Como siempre hago ¿Qué es lo que estoy diciendo ahora? Ya me tengo que ir Porque nos tenemos que tomar otro vuelo a México Chau Miren, esto generalmente pasa cuando sos piola O sea, cuando estás acercando la puerta Se te abren solas Bueno, hola Youtube Llega mi hotel Este primer día es más bien como para descansar Y después vamos a ponernos a trabajar Así que... Un saludo Un saludo ¿Qué es lo que nos da a hacer? Y ahora sí nos va a presentarles Se trata de Mika Suarez ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! Bueno, como podrán ver, me pedí un ramen, un bello, un bello ramen. Esa cosa que no sé bien qué es. Y... croquetas. Bueno, hola y tú. Estamos en el hotel de México. Y me avisaron en recepción, me llamaron a la habitación y me dijeron que hay una seguidora en el hotel. Así que nada, vamos a bajar a verla. Primera seguidora que conozco de México. ¡Ay, por Dios, qué chica tan sexy! Qué imbécil soy. Comenzado, me estoy haciendo... ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¡Ey, hola! ¡Hola! Te pongo una carita, ¿querés? ¿Te ves a parecer? Bueno. Un saludo que estábamos comiendo y bueno, como que nos hicieron esas persianas ahí, como que nos hicieron desde que nos vayamos a la mierda. Y nos hicieron a la mierda. Graulia. ¿Cómo se llama este nombre? Montserrat. Montserrat. Ay, es muy difícil la descripción. No, no hay, no. Y... Dijo, bueno, ya que viajó tanto, no voy a estar cinco minutos con ella. Fuimos a comer tacos. Mateo, versión mexicana. Güey. Ya sé que es tuyo, pero hay que compartir. Bueno, me van a denunciar por estar firmando a la Enebola. Bueno, hola, YouTube. Estamos por ir a Buenos Aires, pero tenemos un par de problemas. Hay problemas técnicos en el avión y está atrasado. Ya está atrasado como 35 minutos aproximadamente. Esto es dura que está pasando solamente porque estoy yo. Nos dijeron que tampoco vamos a tener entretenimiento. O sea que no voy a subir a un avión. Han pasado 84 años. Todavía lo arranca el fucking Ayo. Bueno, hola, YouTube. Estoy acá con unas chicas que vinieron a saludar. ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Cómo era? ¿Qué piensan de que se nos trazó como cuatro horas el vuelo? Y nos diría que nos perdimos tiempo en nuestra propia ciudad. Bueno, nada. Querían aparecer el video y acá están. ¡Arre! Por lo menos tengo buena compañía porque me estoy cagando en vole. Nada de eso. Nos vemos cuando llegue a Buenos Aires. ¡Chau! 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 Sí las leyes de que las paredes. Pues te cierro mucho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, me tiré. ¡Gracias!